Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamas? Yo llamo Jacob. ¿Sí? ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Quieres cuatro? Sí. Muy bien. ¿Y qué me quieres platicar? ¿Qué quiero? Porque no está bien. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llaman? Ellos, jugando, mía, Jacob y ella. ¡Pipita! ¿Y tu abuelita qué hace? ¡Pipita! ¿Tu abuelita es tu familia? Sí. ¿Y tú vas a la escuela? Sí. ¿Qué haces en la escuela? Mojar, mojar. ¿Quién es ella? Papis. ¿Él es papis? Sí. Ah, muy bien. ¿De quién es papis? De papis. ¿De quién es ese papis? De Dios. ¿Quién te lo trajo? Dios. ¿Dios? Sí. ¿Es lo que pediste? Sí. Oye. Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Hacer... ¿Qué te gusta hacer? Quiero ver, quiero ver videos, quiero ver la tele, quiero ver una película y quiero ver... ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿Bomberos? ¿Bomberos? Sí. ¿Qué hacen los bomberos? ¿Cómo hacen el fuego? ¿Apagan el fuego? Sí. ¿Eso quieres hacer, bombero? Sí. ¿Y no tienes miedo a quemarte? No. Oye, ¿y tienes tíos? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Te sabes el nombre alguno de tus tíos? Un tío... un tío... un tío... un tío... un tío... Ajá. Un tío... ¿Quién más? Abraham. Abraham es tu tío, es tu primo. Dijo Adrián. Ah, tío Adrián. No, Adrián no. Adrián, Adrián. ¿Qué te gustaría que tu papá... Mi papá... ...te trajera ahorita? Le trajera ahorita. ¿Qué te gustaría? Me podría... Dinero. Dinero. ¿Para qué? Para ganar mucho dinero. Comprar muchas cosas. ¿Cuántos años tienes, dijiste? Cuatro. Cuatro. Sí. Vas a la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hermanos? Yo no. Él es mi pita, bebando mía. Cacón. ¿Eres tu familia? Sí. Sí. ¿Y amas a tu familia? Sí. ¿Cuánto la ama? Mucho mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Y tu papá? Mi papá sí. Mucho me ama. ¿Le ama? Sí. ¿Qué le... Dile a tu papá algo. Puede decirle a mi papá algo. ¿Qué le vas a decir cuando lo veas? No. No vas a... No beso. ¿También? Sí. Oye, ¿y Santa Claus existe? No. ¿Y entonces quién es Santa Claus? Dios. ¿Dios? ¿Es el que te trajo los regalos? Sí. ¿Él? Sí. ¿Cómo te los puso? Con el pino. ¿En el pino? Sí. ¿Y cómo entró? Por la puerta. ¿Por la puerta? Sí. ¿Y qué te gusta hacer? No sé. ¿Jugar con la plástica? Sí. ¿A qué juegas? Juego hacer pizza, hacer hamburguesas. ¿Cuál es tu comida favorita? Molesa con papas. ¿Te gustan las hamburguesas? Sí. ¿Con papas? Sí. ¿Eso te gusta? Sí. ¿Qué más te gusta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me gusta. Yo me gusta. ¿Te gusta la sopa? Sí. ¿También? Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi sopa con mi bonita con papas. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Me beso. Me beso. ¿Me amas? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿A dónde? Para ti. ¿Mucho? Sí. Mamá. ¿Te sabes alguna canción? Sí. El ajelo. El ajelo. ¿Eso es en inglés? El ajelo. ¿Eso es en inglés? Sí. ¿No? Tiene una canción. Tiene una canción de allí. El ajelo. Allá. Toda. ¿Oye? Sí. ¿Pero qué? ¿Dónde sabes una canción? El ajelo. ¿Estás listo bailando en Navidad? Sí. ¿Cuál baila? ¿Velen? No, ¿verdad? No me acuerdo yo. ¿Cuándo aquí? ¿Cuándo aquí? ¿Quieres decir algunas palabras bonitas? Sí. A ver. ¿Qué vas a decir? Hola. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Sí. Hola. Soy Jacob. Soy Jacob. Tengo cuatro años. Tengo cuatro años. Y los amo a todos. Les amo a todos. ¿Puedes orar por mí? Pero no puedo. ¿Por qué? ¿Ahora? Sí sabe. Yo no sabe. Ay, ¿quién llegó? Mía. ¿La presentamos a Mía? Hola, Mía. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mía. 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 Mía Nicole. Adiós. Ya se fue tu hermana. ¿Ya llegó tu hermana otra vez? Sí. Hola. Hola. ¿Eres la princesa de la casa? Sí. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Cinco. Sí. Tienes dos añitos, mamá. Mándale un beso a la cámara. Un besito a la cámara. Ay, un besito. Sí. Mamá. Pris. ¿Qué te gusta ver en YouTube? YouTube. ¿Quieres ver YouTube? Sí. ¿Qué quieres ver? YouTube. YouTube. Sí. ¿Qué quieres ver? ¿A quién te pongo? A ver. YouTube. 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 Cuenta una canción. A ver. YouTube. Arriba, Juan. Arriba, Juan. Vamos a la escuela. Déjelo. No me la sé, la déjelo. Ay, no, mamá. Ay, no, mamá. Me duele la abuela. ¿Vas a cantar, Mía? Sí. Ándale. ¿Cuál vas a cantar, princesa? ¿Cuál te sabes? Arriba, Juan. Arriba, Juan. Vamos a la escuela. Ay, no, mamá. Ay, no, mamá. Me duele la muela. Oye, Mía. Ya sé cuál vas a cantar tú. Libre soy. Sí, sí, soy. A ver, cántala. Libre soy. Esa no es el sol. Esa cántala de libre soy. Sí, libre soy. No puedo ocultarlo, mamá. Libre soy. No es el sol. No puedo. Vamos a montar. No. No. No, vas a tirar ese teléfono. Dámelo para ponerlo a cargar. No, no. Es de ese bando. Sí. Bueno, dáselo, porque se quiebra. Entonces, despídete y Adela al video. Adiós. 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 Los quiero mucho. Los quiero mucho. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.